En el sector El Bosque, kilómetro 8 de la vía Andes-Medellín, la avenida torrencial del río Tapartó dejó ver su potencia devastadora. A eso de las 4 y 30 de la mañana, las autoridades de emergencia ya se habían apostado sobre la zona, no sólo para evacuar a las familias ribereñas, sino atentas a los reportes que de Tapartó y sus veredas se hiciera para atender a los posibles heridos. Toda la fonda del bosque, ustedes igualmente los pueden pasar a los para la parte alta, para que se puedan hacer. El agua se elevó por lo menos 4 metros y sobrepasó el puente, depositando allí lo que para muchos son recuerdos de un desastre que marcó la historia de Andes. La avalancha del 26 de abril de 1993. La vez pasada, perdí familia. Claro, uno se asusta porque volver a recordar como a vivir esa época, eso, hombre, eso da miedo. Y es que la creciente de esta ocasión fue muy similar a la de aquella vez. En realidad fue un momento pues como muy difícil porque uno en ese momento sólo piensa en que va a ser de la casa, de nuestro negocio, pues porque vivimos de él. Pero pues gracias a Dios no, solamente pues lo que ustedes acaban de mostrar. Ya sobre las 6.30 arribó a la zona el alcalde Elquín Jaramillo, tan expectante como cualquiera. Eso sí, conociendo la situación que se registraba hasta esa hora en todo el municipio. Las precipitaciones que han generado crecimiento de los ríos fundamentalmente tapartó y los afluentes del río San Juan que han generado emergencias bastante importantes en estos sectores y sobre todo funcionó muy bien el sistema de alertas. Y no tenemos pérdidas humanas ni personas desaparecidas gracias a esas alertas que se pudieron dar en forma temprana y oportuna. Lo que para nosotros es muy satisfactorio. Pasaron los minutos y las horas. La fuerza del río disminuyó un poco y con ella el temor de los habitantes. Las máquinas poco a poco movilizaron los materiales y de la mano de otros tantos voluntarios fue posible despejar la troncal que en esta ocasión más que nunca y por obra del río hizo honor a su nombre.